El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de su vida? ¿Qué andan haciendo? ¡Cuéntenme muchachos! Yo aquí el día de hoy les vengo a hablar, bueno no hablar sino a dar a reconocer sus quejas moteras y... Les tengo un chisme buenazo, ha parecido un taller de motos muchachos. No es que me lo hayan dejado directamente en la caja de comentarios, sino que apareció en un post en Facebook. Y vaya, hice capturas, hay muchas personas que comentaron acerca de dicho taller de motocicletas. Y vaya, son muchas, muchas las quejas por el elevado precio, por el mal servicio y un montón de quejas muchachos. Así que creo que amerita muchísimo, dado que es algo relacionado al motociclismo, es algo relacionado a Ecuador y también es algo relacionado aquí a la ciudad de Cuenca. Así que muchachos y muchachas, mis bros, mis adictos y adictas a las motos, ¿quieren conocer todas estas quejas moteras o chismes moteros? También yo creo que podríamos llamar el día de hoy. Pues ya saben, han llegado al video correcto, quédense hasta el final que lo van a averiguar. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, primeramente, como dice, ¡vamos con nuestra intro! ¡Vamos con nuestra intro! Una moto en Jaer y se me hizo dificilísimo conseguir un repuesto. Siempre me mentían diciendo que llegaba en 15 días y después de 4 meses me llamaron para que los retire. Después de que ya los había conseguido, es decir que en Jaer le dijeron, mijo ven acá después de 4 meses y el brother mejor se fue a un taller a una tienda de repuestos y allí los consiguió. Así que, pésimo servicio. Muchachos, aquí les presento la queja motera del taller aquí que pusieron en Facebook. Es un tanto extensa la queja, así que vamos a leerla, vamos a darla a conocer para todos ustedes. Dice, denuncia a la comunidad. Hace un tiempo llevé mi moto al taller ubicado en la 10 de agosto diagonal a la iglesia que era del Verbo. Llevé mi moto por un problema de arranque y pedí que me revisaran la batería y realicen un ABC. Me dijo el señor que atendía que tenía un valor monetario de 25 dólares el ABC y me iba a revisar por el problema del arranque. Al momento de recoger mi moto me encuentro que está roto mi espejo y la manigueta del freno. Han hecho caer mi moto, piezas originales de mi moto. Me hizo unas cuentas que 10 del chequeo de la batería, que 15 el arreglo del arranque y 25 del ABC. Y me dijo que vuelva después para reponerme el espejo a la manigueta, ya solo le limo y me dejó así. A los 3 días mi moto volvió a fallar el arranque, llevé mi moto a otro maestro y me mostraron que no habían hecho ningún ABC a la batería. Y la batería estaba sulfatada y sin agua. Luego volví a reclamar por el trabajo por mi espejo roto y el señor dice que nunca he ido, que él no ha hecho nada. El señor de apellido Berresueta es un estafador y pésimo mecánico. No recomiendo a nadie este lugar y si por alguna emergencia llevan su moto no dejen porque pueden tener una muy mala experiencia y no les van a reconocer nada. El ABC que hizo ni siquiera ajustó los frenos, no revisó la batería y me entregó la moto sucia con un espejo y manigueta rota. Así que vaya, es un taller que queda aquí en la ciudad de Cuenca en la 10 de agosto. Yo creo que aquellos que son de la ciudad se van a dar cuenta muy fácilmente por las fotos que adjuntó la persona que deja su queja. Y yo si lo he visto, es un taller que está repleto, repleto de motos. Entonces, uff, llegan muchas motos. Entonces aquí la persona dejó a su motocicleta, le dijeron que el ABC le cuesta 25 dólares y el arranque ya le van a revisar. Al rato de la verdad, le dijo 10 dólares cuesta la revisión de la batería, 15 dólares del arranque y 25 el ABC. Dando un total pues de 50 dólares que tuvo que cancelar y realmente fue a otro taller. Y le dijeron que no había ningún trabajo realizado en la motocicleta. Y realmente hay muchas personas que comentan y dicen que en ese lugar ya saben que no hacen nada, que han llevado para arreglar X pieza y no le han hecho o le han dañado más bien. Y es cierto, de hecho yo tengo una experiencia cercana con dicho taller, porque un amigo vino desde Quito con su moto. Aquí se le, bueno no le da, se le dañó aquí, pero llegó aquí a Cuenca. Ese era el único taller que estaba abierto, la llevó allá. Y allí lo único que hicieron es prácticamente desarmarla toda y no le encontraron ningún fallo. No sabían qué hacer, solamente seguían sacando piezas, desarmando la moto. Y al final él tuvo que llevarse la moto pues remolcada en una grúa. Así que es una verdadera lástima que hayan talleres mecánicos que se dediquen a este tipo de estafas, a este tipo de labores no éticas, sin moral. Así que muchachos, mucha precaución sobre todo con este tipo de lugares. Y pues creo que esta es una de las mayores quejas que les podría dar a conocer. Y también para que ustedes no caigan, porque hay muchas personas que me siguen desde la ciudad de Cuenca y me preguntan siempre por talleres. Y yo les digo siempre, la verdad yo tengo también malas experiencias en muchos talleres que he ido simplemente por cambios de llantas. Y en vez de cambiarme la llanta pues me han mandado todo el aro, destrozando, despintando. Y eso para nada que está bien, para nada que está chévere. Así que muchachos y muchachas, esta es una de las mayores quejas que he visto de este taller. Y si ustedes encuentran este post, si es que lo encuentro les dejaré allí el enlace para que lo vayan a ver. Si no pues, lamentablemente son posts que se pierden, que se quedan en el olvido y por eso es que yo hice una captura para mostrarles a ustedes. Así que mucha precaución con este taller si son de aquí, de la ciudad de Cuenca. Y bueno muchachos, sin nada más que agregar aquí me despido. Ya saben que soy John Parekoa Raiders y desde mi estudio les mando un abrazote, un saludote y como siempre. Manejen con precaución, alimenten a los animalitos de la calle y donde nos vemos mis bros. Saben que nos vemos en la ruta. Chau chau.